y cómo están yo soy el cabri estamos aquí en hollow night el episodio anterior nos enfrentamos contra hornet y ahora descubrimos que tenemos una marca estaba ahí no sé qué significa marcar portador como el rey las antiguas puertas de hola una deberán abrirse ante él no sé qué significa no sé esperamos que no sea malo pero aún falta varias varias cosas o sea lo que se podría decir que este es el templo del huevo negro pero no sé de plantar el jefe final o algo así pero pues vamos a seguir explorando si comencemos nos adentramos a este lugar bueno afortunadamente pues por por la vaina está así ya pues podemos dar en nace lo cual está muy muy bien para qué listo este lugar es el lugar ya y claro en este lugar era en el que estábamos antes y ya yo lo conozco es donde donde los los guerreros donde los guerreros caen no sé qué no sé qué no sé qué es lo que hay arriba para sí no pues vamos a averiguar a ver por ejemplo está perfectamente podría ser una zona una zona secreta no no lo es y seguimos esta sí es una zona secretísima mano uff a ver buenas la gracia vamos a ver si le da gracia a esta vaina no sé no sé de pronto ya le sigue dando gracia eh tiro oito por acá no o vamos a ver lo que hay por aquí a ver que nos encontramos y acá ya empezamos a avanzar será el mismo lugar y es el mismo lugar por aquí y por aquí a ver si pero no nos va a perseguir hasta donde sea parce que pereza uy diosanto otros bichitos uff listo acá que hay será que por acá hay algo voy a mirar a ver qué es lo que hay por acá abajito ya que estamos acá eh esto ok alguien se está riendo torre del amor mmm interesante buenas ves y estás bien a este compa ya lo dejaron ser como mano ah y acá ya se abre esto ok ok el manicomio era eso listo perfecto perfecto y vamos a y acá a ver una puerta colchada y cerrada ok no podemos aparentemente no podemos insertar ninguna llave ni nada de eso ay parce bueno agarremos esto uy diosanto esto se demora mucho ustedes dos ustedes dos eso era ay dios parece media hora para intentar encontrar esa porquería a lo bien ok acá hay algo interesante a porquería porquería de esas malparidas oye a lo bien hay algo esto es esto esto es esto yo creo que ya no hay nada más no hay nada más perfecto vamos a seguir yendo para adelante a ver no quiero que me quite esas porquerías ay hay muchas gracias no quería no quería pero me van a terminar ah listo muertas uy esas sí que son complicadas uy con sus disparitos al menos fuera uno pero son tres aló bueno hola oh pequeño escala suelto buscas conocimiento sobre estas tierras es el lugar de cenizas de la tumba de Wyrem se dice que vino a morir pero ¿es la muerte para un ser tan antiguo? pienso que más bien es una transformación este reino fallido es consecuencia de lo que brotó de ese incidente ok ¿eres tú el que juega juguete con cola? mi descanso ha sido perturbado de alguna forma pero esa sensación no me desagrada me encanta que le toquen la cola pues yo me voy antes de que se ponga más raro esto yo creo que si ya no hay nada más para ese lado qué bueno que los matamos de una no se escapó con vía listo ya no no hay testigo socio qué fuerte por acá listo estos kamikazes dalo bien oigan no sé al menos ataquen ¿no? así se autodestruyen se explotan a sí mismas ok acá ya es el límite del reino ah perfecto ah creo que esta zona ah sí esta zona no la habíamos encontrado sentido porque esto estaba bloqueado entonces ahora todo tiene sentido ya sabemos cómo conecta y vamos a seguir derecho ok llegamos a una nueva zona parece como el padáver de algo escucha como más escuchamos ajá otro guerrero que encuentra su camino hacia nuestro justo coliseo nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en su portal combate todos los que tienes que hacer todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de pruebas de elijas las puertas de la arena se abrirán pronto cada puerto tiene una asignada una pequeña tarifa pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo ahora antes de que desveine tu aguijón y corras presto a la batalla escucha mi consejo hay una una cantera para guerreros justo ahí abajo donde otros como tú esperan antes de sus propias pruebas consejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca ah y que no te quepa la menor duda soy un guerrero aterrador no me juzgues por mi tamaño o mi limitación actual el coliseo nos llama volveré pronto a la batalla de una atribución y podrás acceder a la prueba del guerrero son 100 me han cobrado peor listo muy bien puedes acceder a una nueva prueba espero que tu actuación sea espectacular coro que no marca inicial si y ya buenas creo que no era así mínimo ok decir no espérame espérame voy a salir y dijeron como por acá abajo había algo eso me asusté yo dije no tengo que pelear y todavía no me he preparado no me he puesto guapa para eso que es esto esto se ve muy oscuro muy lúgure ah hola como estás parce qué quieres chucho qué quieres chucho también has venido a reírte de mí insensatos acaso no sabré no habéis pensado que estar atrapado en esta jaula era precisamente lo que buscaba vibrarme en la arena pues sote el poderoso tan pronto como es vaina mi aguijón termina vidas tu risa se convertirá en gritos de vapor por uy parcial nos encontramos acá muchas personas que conocemos descansamos magpa actualizado y vamos a hablar con este parcero a ver que dice blanquito también lo encontraste este lugar perfecto pronto me adentraré en la batalla estoy tomando un pequeño descanso antes aunque pocos es un desafío real espero que esta arena me proporcione el tipo de desafío brutal que busco ok y ahora oh oh ah acá puedo ver acá puedo ver como como las peleas y las masacres listo perfecto a ver voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos creo que este es un muy buen lugar para terminar este episodio ok en el próximo episodio nos adentraremos lucharemos y combatiremos ferozmente contra estos guerreros así que si les gustó el video den like comparten suscríbanse o Kauri se despide bye bye